Hola a todos, fijaos que tenemos por aquí, ya se ve que es una moto Honda hecha por nosotros, Caperacer Spirit, aquí estaría el motor, igualmente Honda, el depósito es Honda, no es el mismo, sino que es de otra moto donante, y el motorcito como ya lo veis muy pequeñito de 125, pues es una Honda CG 125, a ver si veo la cilindrada en el bloque, ahí estaría, bueno, 124 cc, en documentación se llamaría 125 y así es como se le llama también denominación comercial, pues bueno, esta sería la moto, el taller lo tenemos aquí, me ha venido el parking de enfrente, que tengo un espacio mejor para grabar, que si no ahí dentro queda un poco oscuro, y así la veis a la luz del día, una Honda pequeñita, pero bueno, hecha con mucha gracia, restaurada totalmente, depósito, con pintura, las llantas en negro, vaciado bajo asiento, los amortiguadores, voy a acercarme, estos son los suyos originales, pero bueno, no están tan mal, algún punto de óxido le está saliendo, hay que tener en cuenta que son motos con años, superan los 30 años, y restaurar una moto a 10 puntos que no tenga ni un perón ni en la tornillería, es dedicación, por tanto, euros, horas y euros, pero bueno, que como veis ha sido una restauración completa, y está muy muy bonita, muy conseguida, es una moto de 125, por lo que se puede conducir con el carnet A1, si no lo digo mal, luego está el A2 y luego el A, con el carnet de coche se puede conducir esta moto, que es el caso del propietario, entonces bueno, no tiene carnet de moto específico, pero sí que tiene convalidado, porque creo que son a partir de 3 años, con el de coche se puede conducir una motito de 125, tapón de gasolina que va rosca, como veis hasta arriba de combustible, ahí está la gasolina, hay que tener mucho cuidado porque como veis a veces desborda gasolina, que cuando se mueve dentro, dentro del tanque, dentro del depósito, se queda pegado el tapón, entonces al retirar el tapón, clac, 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 se van cayendo gotitas, que bueno, cuando el depósito está nuevo es una pena que se afecte de cierta manera, pero bueno, con el uso se va desgastando y puede dar más, igual entre comillas. Y bueno, ¿qué tenemos entonces? Esto que es una Cafe Racer, es una Brat Style, pues bueno, como veis un manillar bien bajito, es un manillar convencional, como lo podéis ver, con su subida, pero colocado hacia adelante, y esto conseguimos un manillar tipo bastante plano, por lo que podríamos decir que empieza en Cafe Racer, pero en el asiento, digamos que es un biplaza, entonces es una especie de moto híbrida, no es ni Brat Style porque no tiene manillar elevado, pero tampoco es una Cafe Racer porque no es una moto deportiva, ni tiene colín, vamos, es una moto al uso, bonita y customizada. La cola de escape, pequeñita, y le hemos puesto también una cinta anticalórica, como sí podéis ver, el motor sí que estaría restaurado en pintura nuevo, el chasis está también en perfecto estado, escape nuevo, cinta anticalórica, las llantas están directamente pasadas a negro mate, el asiento artesanal, Cafe Racer Spirit con nuestro logo, nuestro sello, dos materiales, uno más rugoso, digamos, que este material, si no recuerdo mal, se utiliza en coches clásicos, y aquí uno diferente, liso, para los bordes, que va todo alrededor. Piloto trasero, un Bates, que hace juego con el faro delantero, cromado, como veis esta moto tiene ciertos toques cromados, como por ejemplo el cerquillo del faro, tapón de gasolina, y las llantas eran cromadas, pero tenían bastante óxido, así que la mejor opción fue pintarlas. Con esta pintura ya, aguantarán perfectas. Y esto es el chasis, ya lo veis, aquí justo en el centro, va todo a continuación. Estos depósitos de los años 70, tienen un punto positivo, logrado desde aquí adelante, como veis, tienen sus anclajes, que muchas veces hay que modificarlos, pero tienen un túnel, otra vez, que permite que sean intercambiables entre sí. Entonces, bueno, en este caso, se adaptó súper fácil, porque además, un depósito Honda es moto Honda. En cualquier caso, aquí estaría el chasis, por cómo sube, luego ya, estoy enseñando esto que es bastante feo, pero bueno, tubo de la gasolina, tiene que estar aquí, además con un filtro para que no pase ninguna partícula al carburador, y luego todo el cableado, elementos eléctricos, que habría que mirar de recolocarlo un poquito mejor, para que no queden colgando y de mal aspecto. Al otro lado ya tenemos el carburador y el filtro de aire. Para dos plazas, aquí tenemos directamente del basculante el reposapiés trasero, uno de ellos. Y en cuanto a las luces de intermitencia, hemos colocado unos cat eye, que se llaman ojos de gato. Parte delantera, velocímetro reducido, los retrovisores, algunos clásicos sencillos, las piñas de luces se han conservado originales, y es un modelo que, como veis, no tiene arranque a botón, sino que arrancará a patada únicamente. Recolocado el bombín de arranque también. Y una cosa que nos soléis preguntar, que a ver si hay que sacar el colector para instalar la cinta anticalórica, fijaos hasta dónde llega la cinta. Hasta arriba del todo, por lo que la respuesta es que sí. Para hacer un buen trabajo, sacamos el colector, el sistema de escape al completo. Si es una moto cuatro cilindros, pues son cuatro los colectores sacar, a encintar y después colocar de vuelta. Así que por último ya, voy a arrancarla. Bueno, vamos a darle al contacto, todo el proceso, uno. Aquí tenemos el grifo, lo ponemos en on, que andamos bien de gasolina, perfecto, aquí empezaría a pasar. Y luego aquí tenemos el tirador del aire on, off. Como he venido en marcha, lo dejaré así. Y está empezando a llover, así que de lujo. A ver qué tal me apaño con una mano. A la primera. Ponemos las luces. Y después de este vídeo ya me voy a casa con la otra moto que yo he venido con la Triumph Dayton a 900. Y no me apetece calarme. Lo que voy a hacer para que veáis, yo mido 1,90 a casi 1,89. Me voy a montar en la 125 para que veáis cómo me queda la moto. Lógicamente me queda pequeña, una moto bonita, pero siendo sincero me queda pequeña. Apoyo aquí un momento el móvil, que nadie se entere que hay mucho ladrón suelto y nos ponemos a grabar. No. 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 No, no, no. Así que bueno, ya tenemos el vídeo hecho al completo y por supuesto como siempre, animaros a comentar, si queréis presupuestos podemos facilitaros, si queréis también ver presupuestos sin consultarnos, información que podáis obtener vosotros mismos sin consultar, quiero decir, tenemos un blog, Café Racer Spirit, hecho en Wordpress, tenemos numerosas entradas, como 80 y bueno, la mayoría sí que son muy interesantes, pues hablamos de presupuestos de customización, las homologaciones, que se puede que no, sus presupuestos, los plazos, tipos de motos, tipos de estilos, quiero decir, como por ejemplo Café Racer, Brat Style, Scrambler, contamos la historia de cada uno, por qué estilo inclinarse a la hora de customizar una moto, por ejemplo una moto Café Racer, con el manillar avanzado, es más sufrida, quieras o no, la postura es más agresiva y más cansada, una moto cómoda, si queréis utilizar para el día a día, siempre recomendamos Scrambler o Brat Style, pero a lo mejor, en mi opinión, sería un Brat, porque las Scrambler con ruedas de tacos, pues bueno, para carretera sirven sin problema, se pueden utilizar, pero no sería el neumático óptimo, ojo, que no digo que no agarren, sino que un neumático liso para carretera es lo adecuado, así que nada, ya con esto nos despedimos y un saludo.